...accesibilidad cognitiva, pues no, la verdad es que no te lo puedo decir porque no sé lo que... ...pues ahora mismo... ...supongo que es algo así como algo para las personas discapacitadas que puedan tener más accesibilidad a sitios... ...una de cada tres personas tiene dificultades para comprender su entorno... ...a veces resulta difícil comprender toda la información que nos rodea... ...hay poca o demasiada... ...extremadura es pionera... ...así nace la OACES... ...la oficina de accesibilidad cognitiva de Extremadura... ...¿cuál es nuestro trabajo?... ...sencillamente hacer la vida más fácil a todas las personas... ...mira por mi lupa... ...mira por mi lupa... ...mira por mi lupa... ...cuando todo se comprende... ...suceden cosas maravillosas... ...que no te quepa duda... ...cara por mi lupa... ...cara per la vida... ...por mi lupa... ...que no te quepa duda... ...se la vida es mi lupa... Gracias.